Bienvenidos a Muy Conectados, un nuevo formato en el que 7 concursantes se ocultan detrás de un perfil de Instagram. No todos son lo que parecen, así que tendrán que estar muy atentos. Lograrás tú descubrir quién es real y quién, ¿no? Posible fucker, es fucker, es fucker, es fucker, es fucker, es nada, no es fucker. Aunque el objetivo no es ese, es ganar, ser el favorito de la audiencia y ser el más popular entre los concursantes. Me gusta, de momento es la que más me gusta. Todo empezará en un mismo chat, donde se conocerán y poco a poco irán abriendo conversaciones paralelas en privado, donde se les irá conociendo más. Crearán alianzas y malos rollos, y se someterán a nuevas pruebas que dirán mucho más de ellos mismos. ¿Estás preparado para conocer a los concursantes? ¡Empezamos! Bienvenidos a la primera gala de Muy Conectados. Ay, pensaba que íbamos a hacer todo el año de tiempo. No, es el último seren. Os presento a los dos comentaristas que nos van a acompañar todas las galas. Camilo Indahouse y Vizpireta. Vizpireta una vez más aquí, después de WeSins. Es que ella no se pierde en nada. ¿Cuál es la función de ellos? Ellos no conocen nada de lo que va a pasar, no conocen ningún personaje. ¡Congruzante! Exacto, sí. No saben nada, no saben quién es falso, quién es verdadero, no saben nada. Entonces ellos van a reaccionar, ellos van a representar lo que es la audiencia también. Quiero estar leyendo los comentarios para recoger la opinión del público. Voy a explicar brevemente en qué consiste este concurso. Basado un poco en el reality The Circle, de Netflix, pues esto es una versión como online. ¿Qué pasa? Que se han metido en un mismo grupo de Instagram siete personas que no se conocen de nada. Con perfiles que se han creado, ya pueden ser falsos, como verdaderos. Y entonces allí se han conocido y ellos pues por privado siguen hablando, hacen retos, hacen cosas. Entonces nosotros vamos a conocerles. El objetivo, ¿cuál es? Ganar. Y ya está. Caer bien a la gente. Cien mil euros. Y a tus concursantes. O sea, a tus compañeros concursantes, para que te voten como el mejor y entonces ganar. Como en la vida real, ser como Popu en Instagram. ¿No? Sí, sí, sí. También se van expulsando. No, es que eso no es. Es el mismo que el objetivo de la vida, ser popular en Instagram. No, no. Ya no sé ni lo que está diciendo. Ya lo iréis viendo. Y entre ellos también se van a expulsar. ¿Qué tenéis que hacer vosotros de vuestras casas? Conocerles. Ir tanteando un poco cómo va el terreno de quién es falso o quién os gusta tal. Y también tendréis que votar aquí en la caja de descripción. Podréis votar por vuestro favorito que tendrá también un premio semanal. Eso ya lo iréis viendo. De momento... ¿Pero cuál premio? ¿Tal vez inmunidad o no se sabe? Tal vez inmunidad o tal vez... Ya lo iréis viendo. Vale, vale. Antes de empezar con la presentación de los concursantes, tenemos que agradecer a Francoem y a Sarahsang por hacernos las voces de estas conversaciones. Para que... ¡Los hitores! Hashtag de hoy. Hashtag... Muy orientados. Uy, 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 ¿para qué? ¿Te está quitando el papel de hashtags? El hashtag, para que comentéis en Twitter. Es... Trending topic tiene que ser. Hashtag... Con tres U's. A ver si lo van a poner mal y no... Muy conectados... Uno. Vamos a conocer a los concursantes. Es muy importante que estéis atentos. Sacad la libreta por si acaso. Tienes que memorizar sus fotos, que es muy fácil. Son siete concursantes. Vamos con el primero. Se llama Afri. Tiene 18 años. Es de Torrevieja. Y se dedica a las artes visuales y danza. O sea, estudia danza. Danza contemporánea. Yo ya me la estoy imaginando. ¿Yo me la imaginé si con pelo rizado? Sí, 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 ya le he puesto cara. Y con la pata aquí para arriba. Tipo... Ballet. El lago de los cines. Vamos a conocerla. Qué guapa. A la que jovencita. Fan de Beyoncé y del rap trap español. Me flipa descubrir música de artistas no muy conocidos. Sin mis aros voy desnuda. Muy escorpio. Parece maja. Puede ser faques. A ver, para que le guste descubrir artistas no muy conocidos, eso que le guste Beyoncé... No me cuadra. Creo que ha habido incongruencias. Hola, no llevo aros en la foto. Posible faques. Es faques. Es faques o no es faques. A ver. A ver. Están los aros y dices, voy desnuda y aquí queman bolas. Es fijada. No es faques. Vosotros desde vuestras casas tampoco os toméis a la letra lo que digan. A ver, si de repente ella piensa que es faques, quizás, no lo sé, no lo es y hacéis todos. Es faques, es faques. Porque Fitbit lo ha dicho. Cada uno que tenga sus conclusiones. Su propio criterio. Cada uno su propio criterio. Pero si las cosas no cuadran... Yo creo que todos nos van a parecer un poco faques, eh. Vale, ¿tenéis ya la cara de Afri? Sí. La tenéis. Vamos con el siguiente concursante. Sí, venga, va. Se llama Sam. Tiene 20 años y estudia hostelería y turismo. Y trabaja de teleoperador. Es de Santander. O sea, es un poco chungo yo creo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa? Vivo en el bucle del ciego permanente. ¿Cómo? ¿Qué rollo de qué va? ¿Qué? Cero drugs. Me gusta reírme los atardeceres en la playa con una cervecita fría y cómo no, mis amigos. Cualquier objeto me sirve como tarima para subirme y perrear. Me la suda como filosofía de vida, pero luego me rayo por todo. Ah, se me ha olvidado. Soy Samuel, Sam para los amigos. ¡Hashtag a por todas! ¡Uh! Posible ganador del concurso. No creo. ¿Foto en el baño? Yo lo veo bastante natural. Y lo veo como que me cuadra su descripción con la foto. Casi se puede poner la piel en el lavadero. No sé, no me parece. Yo lo veo como trapero un poco. Yo lo veo bastante natural y creíble, ¿eh? O sea, me creo lo que es, cómo se describe y la foto que veo. Yo creo que este puede flirtear. Tenemos a Afri y tenemos a Sam. Vamos a conocer la tercera persona. Se llama Hannah. Tiene 20 años. Estos nombres, ¿de dónde vienen? ¿Qué pasa? Que todos han nacido en Estados Unidos. No hay un Anna. Esta es fake. Es Hannah con J y una N. Montana. Tiene 20 años. Estudia publicidad y relaciones públicas. Es maquilladora y es de Almería. ¡Olé! Uy, Hannah. Oye, Hannah. Nice, nice. Loca por el maquillaje, el cine y el arte. Siempre con ganas de fiesta. ¿Te puedo reír conmigo o de mí? Sofín como estilo de vida. Hashtag no fitness. No representa. Oye, pues para no ser no fitness, está muy fitness. Escúchame, pero tú cómo le ves la cara y es cara de fitness. ¿Y su brazo? Constitución de la gada. Esta va a ligar con Sam. A mí, Hannah, me gusta. De momento es la que más me gusta. Veo así como rollito. Que te llevarías bien con ella. Yo creo que la voy a ligar. De mi rollo, de mi rollo. No parece faques, ¿eh? Vamos con el cuarto concursante. Atentos, es de Madrid. Tiene 22 años y estudia técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas. ¡Buen horror! ¡Puede ser! ¿Puede ser? Sí, sí. Hola, qué guapo. Soy Mark. ¿Cuántos años me echas? Soy Mark. ¿Cuántos años me echas? ¿En las calles? ¿Duchita en Netflix? ¿Qué podríamos ver? Oye, me flipa el manga. Arigato. Ay, qué guay. Me gusta mucho Mark. No le corresponde su cara a su descripción hot. A mí sí. Yo tengo que decir que este concursante, cuando lo vi, dije a Camilo le va a encantar. Y a mí me falló. Es de mi rollo. Yo creo que es faques. ¿Puede flirtear con África? Es real. O con Sam. ¿Qué? Nunca se sabe. Yo le veo tero. Parece, no sé. Tus ganas de que no lo sea. No se sabe. Vamos con la siguiente concursante. Se llama Marta. Tiene 21 años. Es de Castellón y es profesora de baile. Ay, qué mona. Adoro viajar. Soy un torbellino de nervios, pero no hay mar que no me calme. Plan perfecto. Vámonos al karaoke. Comer, bailar, leer, reír y mucho. Y mucho amor. Me gusta Marta. Me parece muy mona. La veo como real. Buena primera impresión. Parece real. Su descripción con su foto me cuadra. Me transmite buena energía. Es muy guapa. Posible pareja de mar. Pelazo. Vale, pues vamos a conocer el último chico. Que se llama Neil. Tiene 22 años. Es de Tarragona. Y es panadero. Autónomo. Ay, qué majo. Soy de Tarragona. No me gusta mucho la fiesta. Prefiero los planes que haceros. Mi candado de favorita es Villoncer. Se lleva bien con Afri. Se lleva bien con Afri. Tengo un humor un tanto especial. A veces cuesta pillarme. La cuarentena me está afectando física y mentalmente. Sobre todo en la talla. Tengo cosas que ya no me caben. A todos, a todos. Hashtag StopCuerpoFitness. También amistad con Hanna, que es no fitness. Ah, sí, sí. Y tengo una panadería. Así que lo mío son las barras. Qué majo. O sea, que él es dueño de una panadería. A qué edad. Se lo cuadra. Eso me parece un poco sospechoso. Puede ser... Que sea de su padre, sí. Este da buena impresión. Cantante favorita, Villoncer. Un poco lo de todo el mundo. Sí, personalidad. Oye, qué pasa. Yo flipo. Ya no te puede gustar vídeo. Si tienes que mentir y decir a la guerra. Es como lo típico. Yo flipo. Parece que va a dar buenos momentos. Pues ya vamos al último concursante de todos. Escucha, pero luego va a haber nuevos en futuras galas. Sí. Vamos con la última, que se llama Dilo Fizbir. ¿Ana? Sí, muy bien. Tiene 24 años. Es de Elche y es trabajadora social. Qué guapa. No. 24 trabajadoras social en Elche. Viajar más risas, más vino. Hashtag best plan. Noche de chicas a quemar la pista. Enamorada de la suerte. De los trébol. Eso está a dudas. Igual es la de esa. Que su foto me parece un poco fake. ¿Por? Tengo que decir una cosa a toda audiencia. O sea, los que son fakes, si los hay y todo eso, no son fotos de sacadas de Google rollo fakes. Son de amigos suyos o primos o parejas. Entonces, fotos fakes como tal no hay. Yo no me quiero encariñar con nadie porque imagínate que me encariño con un fake. Lo peor de todo es que hay concursantes que están encariñados ya y a saber las sorpresas que se pueden llevar. A mí me daría bojón. Hacemos un pequeño repaso. Tenemos a Afri, 18 años, jovencita, fan de Beyoncé, los aros. Tenemos a Sam, trapero en el baño. Tenemos a Hanna, maquillaje rubia. Marc, guaperas. Tenemos a Marta, bailarina, muy guapa. Molísima, con tatuajes. Eso es. Tenemos a Neil, el panadero. Y tenemos a Ana, que está bajadora social, morenita. Y de Alicante, vale, perfecto. Los tengo a todos en mente. Maravilloso. Pues vamos a ver primero que nada cómo fue la conversación cuando les metimos a todos en el mismo grupo. ¿Quién crees que fue que rompió el hielo? Yo creo que... ¡El de la barra! ¡Sam, Sam, Sam! ¡Fanadero! Pues vamos a ver un poco cómo fue. Es muy breve. Es una pequeña introducción. Se presentan un poco dentro de vídeo. Id comentando de momento cuál es vuestro afado. En plan, pues yo creo que de momento me mola no sé quién. ¡Hashtag muycractados1! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal todos? ¡Qué ganas tenía ya de que empezara esto! ¡Madre mía, esto empieza ya! ¡Qué ganas de conocernos entre todos! ¡Holi! ¡Buah, qué ilusión y nervios a la vez! ¡Hashtag emocionada! ¡Hola! ¡Vamos a darle, chicos! ¡El único chico del momento! ¡Uy, esa lengua! ¿Qué pasa? ¡Ese ya viene flipando! ¡Ahí ya vamos! ¡Qué ganas! ¡Hola! ¿Soy el último en hablar? ¡Qué desastre! Os he cotillado un poco y sois súper guapas y guapos. ¡Qué ganas! ¡Qué majo este! ¡Panadero me gusta el like! ¡Vengo a hacer street workout y tengo años! ¡Hashtag sorpresa! ¡Venga, dilo! ¡Afri, qué insistente, ¿no? ¡Es que yo estoy viendo monólogo! ¡Solo hay caras aquí del Mark y de la Afri! Afri es la que ha dicho, oye, esa lenguita y ya... ¡Claro! ¡Están flirtando estos dos! Pero es que yo veo que Mark va a ser un ligón Nando. O sea, que él va a ligar con todas y con todos. ¡Vamos! ¡Pensado con todos! ¡Venga! ¿Por algo en especial? Por cierto, me gustan tus ojos. Muchas gracias. Nada en especial. Pues me gusta el japonés y el manga. Aunque casi todo el mundo cuando me conoce dice que ni de coña lo parece. Pero... Hay demasiados estereotipos. ¿Tenéis animalillos? Yo tengo dos gatos, un erizo y un canario. Yo tenía un pez y se cayó por el balcón. ¡Hashtag! ¡Venga! ¿Cómo se va a caer un pez por el balcón? ¡No, no, tiró! ¡No, me gusta este chico! A saber qué le hacías. Bueno, ya está superado. Pasó hace muchos años. Hashtag ese trauma se curó. A mí también se me murió un hámster, pero no quiero hablar de eso. Tengo una idea. Sorprendenos. Que cada uno diga lo más loco que ha hecho en su vida. ¿Hasta dónde llega la locura del ser humano? ¿Es un chapa? ¡Es filósofo! Marc está como esforzándose demasiado por integrarse en el grupo y hay que ir con calma. No se puede como... Es verdad que después de esto todos se presentaron. Yo soy tal, tengo tantos años. Sí. Pero es verdad que Marc era el que decía, ¿y si nos presentamos de uno en uno? ¿Y si contamos las locuras que hemos hecho? Bueno, está bien tener también un perfil que anime a ello. Sí. Pero hay que recular un poco porque igual la gente se satura y... Todo es solo emoción. Sí, también es verdad. Me ha parecido muy mona Marta. Es como así como comentarios, así como supercookies y ay no sé qué. Encima con la foto así. Sí, es como ay. Yo la veo finalista. Pues después de esto ellos hablaron del confinamiento. Vosotros dos, ¿qué es lo primero que haréis cuando se termine el confinamiento? ¿Qué es lo que echáis de menos? Ir a un restaurante. Me apetece como quedar con gente y salir de fiesta. Pues vamos a ver qué le apetece a nuestros concursantes. ¿Qué es lo que más estáis echando de menos esta cuarentena? Verá mis amigos, es que el pedazo de abrazo que se van a llevar no es de nadie. Y bueno, poder ir de tapas con cervecita. La libertad en general. Amigos y dar vueltas con el coche sin que pongan multas. Vamos a... Esa parte parece broma. Echad mucho de menos charlar con mis amigos sentados en cualquier lugar. Nada más. Las tonterías que antes nos daba igual ahora son un mundo. Un abrazo, una charla, dar un paseo. Si en el fondo somos unos egoístas porque ahora mira cómo estamos. Qué bien se expresa ella, es como súper... Ana, ya yo creo que es una de las mayores. Es que cada vez que me digan un plan y diga qué pereza, voy a ir solo por pensar en esta situación porque si pasa otra vez, hashtag no me quedo en casa. Sobre todo valorar más a nuestros abuelos y abuelas, que son los que más sufren esta lucha. Si en verano podemos salir, va a ser el verano de nuestra vida. Buah, ojalá en verano se pueda salir. Vale, pues después de esto, los chicos al día siguiente les propuse un juego. El rompehielos, que es para conocerse más y mejor. Les hicimos varias preguntas y después de responder se les dio las respuestas que cada uno votó. Y ellos pues lo comentaron. Me parece súper guay. La primera pregunta es... ¿Has contado el secreto de otra persona? Pues aquí los concursantes han estado un poco 50-50. Tres personas han dicho que sí. Hanna, Afri y Sam. Vamos a ver cuando les dimos las respuestas que comentaron. ¿Cuántos secretos hay parece ser? Hashtag no me entero de nada. ¿A todo el mundo se le ha escapado un secreto alguna vez? No sé. Creo que es imposible guardar un secreto, sobre todo si es muy fuerte. Al menos a alguien hay que contárselo porque si no explotas. Hashtag bomba de relojería. Pero si esa persona confía en ti, yo los guardo. Yo prefiero que confíen en mí, por eso nunca digo nada. A ver, no se lo vas a contar a cualquiera. A alguien que sabes que no lo va a ir largando por ahí. Hashtag confianza. Sí. ¿Confianza de qué? Si lo está contando. A mí ese comentario de Hanna no me parece... O sea, ¿os parece bien lo que han dicho los dos chicos, Mark y Neil? No, a mí no me parece mal lo que ha dicho la rubia. Lo de que contárselo a alguien que sabes que no lo va a contar. Si te han dicho que no se lo cuentes a nadie y encima usas el hashtag confianza. No lo veo. Con esto estamos conociendo más a nuestros concursantes. Pero yo creo que todo el mundo, por ejemplo, a mí alguien me cuenta un secreto de no sé qué. Y Albert no sabe ni quién es y se lo puedo contar. Eso sí. Pues entonces mojate y sí, he contado secretos. Vale, pero creo que casi todo el mundo lo hace y entonces igual son solo reales, no fakes, los que han dicho que sí. Siguiente pregunta. ¿Prefieres fiesta o planes caseros? ¿Quién prefiere fiesta? Hanna, Afri, Ana y Sam. Los caseros obviamente eran Neil, Marta la bailarina y Mark. ¿Qué? A Mark le gustan los planes caseros, no le pega. Siempre fiesta. Bailar a saco en la discoteca, no lo puedo comparar a bailar en casa. Aunque el momento boteñón en casa, aquí no le gusta. La autoestima está arriba y el perreo hasta el suelo. Uf, es que yo soy cero casero. Cualquier cosa fuera de casa lo prefiero. Pues yo prefiero estar en casita con la cerveza, el porrito y jugando a juegos, haciendo la croqueta. Y también porque tienes la cocina para comer al lado y el váter para hacer pipí también. Aunque si me proponen ir a perrear, obvio, salgo a darlo todo. Pero mi preferencia es casita. A mí me decís que vamos a jugar al Monopoly o algún rollo de estos y me tenéis en 5 minutos en vuestra casa. Ahora, si me decís que vamos a salir de fiesta, me tenéis que insistir mucho. Y a lo mejor me hago... Este es real. Este no es pa' que te lo digo yo. Cuando acabe todo, hacemos fiesta y botellón en mi casa. Invito yo. Hashtag real. Yo veo fin de semana rural. Una casita para nosotros y que haya de todo. Hostia, Ana, ¿pa' qué hablas? Me gusta el plan. Ahora tenemos que hacerlo. Venga, me apunto. Por favor, lo pido. ¡Qué guay! ¡Oye! Ojalá hicieran esto. Yo tengo que decir que yo que les estoy siguiendo... ¿Teníamos que ir? Sí, sí. Yo tengo que decir que les estoy siguiendo las 24 horas que han hecho mucha piña. Hablan mucho del futuro rollo cuando acabe el concurso de conocerse, de quedar. Se ha hecho un grupo muy guay. Es que es una movida. Tú imagínate cuando descubran cuál es el fake o los fakes. Es que... Bajón. La siguiente pregunta es... ¿Has mandado nudes alguna vez y han respondido 100% todos que sí? ¡Qué fuerte! Pues ya estaría, ¿no? ¡Ups! Nos seremos unos cochinetes. ¡Oh, sorpresa! Hashtag, qué raro. Hombre, que alguien se atreva a decir que no. Hashtag, no me lo creo. A ver, yo he mentido. Y yo soy hetero, no cuela. Marc, menos te engañas, querido. A no ser que seas el típico de quiero recibir pero no mando. No, yo siempre cumplo mi palabra. Soy un hombre de palabra. Para esto, Snapchat es lo mejor. ¿Es Snapchat? ¿Aún vive? Bueno, pues cuando finalice el concurso ya sí que os tengo que agregar a Snapchat. Yo tengo pareja y le envío nudes por Instagram. Creo que os está subiendo la temperatura y no es por el corona. ¿Qué? ¿Y por qué le envía? A ver, yo flipo con una cosa. ¿Por qué Afri le envía nudes por Instagram? Porque estamos en confinamiento. ¿Y? Pero se lo puedes mandar por WhatsApp. Ah, ya. Afri, 100%, fake. Porque igual lo manda por esto de bomba. Siguiente pregunta. ¿Has tenido una conversación privada con alguien de este grupo que de primeras te haya gustado? Que sí. Mark, Nil, Marta y Ana. Yo creo. No, yo te digo, ha sido. El Nil le ha abierto al Mark. El Mark le ha abierto a Marta. Y el Mark le ha abierto a la Ana. ¡Hombre! ¡Hombre! Pues vamos a ver sus conversaciones después de esto. Uy, uy, uy. Hashtag salseo. Yo nada. Que hay gente muy maja. Y oye, se agradece una buena charla. Que Nil me cae de puta madre. Yo me mojo. Mark, te quiero. Nil, declaraciones de amor. ¿Qué? Hashtag Mark, Nil o Hashtag Nil, Mark. No puedo más con este shipeo. Me pido ser dama de honor. Ojalá, ¿eh? Oye, y anoche cuando yo pregunto cosas para ver no dice casi nada. Ana, ¿quién? ¿Marc? Sí, anoche aquí no dijo mucho, pero en privado parece que sí. Hashtag soy la rival más débil. Ana, no te pongas celosa. Luego te digo serias. Ana se ve que le preguntó cosas por privado a Mark. Y Mark se ve que no le respondió por lo que dice. Ahora Ana se ha enterado que Mark y Nil han hablado un montón. Y a lo mejor... Y a mí no me responde. A lo mejor Mark es un perfil falso. Y en realidad es gay. Y han visto que Nil ahí... Tilín, tilín. Vamos ahora con una cosa muy emocionante. Y es que resulta que, como ya os he dicho, los concursantes se han abierto conversaciones por privado. Y han estado comentando un poco la cuadra, rollo. Oye, este no me cuadra. Este yo creo que es falso. Han estado comentando cosas. O sea, si incluso podemos hablar de posible alianza. Dentro vídeo. Ya tan pronto en el juego... Pues sí, esto... Que vamos. Un momento, que lo hemos dicho es que hoy hay expulsado ya. Sí. ¿Qué? Es muy fuerte eso. Y hoy entra uno nuevo. Bueno, ya veremos. Real que necesito comentar. ¿Quién te da mala vibra y quién muera? Pues no sabré decirte todavía. Pero creo que Mark oculta algo. Algo me falla. Total. No me creo que sea así. Y si lo es, pues nada conmigo. ¿Sabes en lo que me he fijado? Que Afri dice en su... Ya han pillado a Afri. O sea... Estos dos son reales los dos. Sí, estos dos son reales. Y dice en su bio que no va sin sus aros. Pero en la foto no lleva. ¿Sospechoso o se me va la olla? Una de dos. A mí lo que me raya es que lo veo como prepotente. Pero vamos a dejar que hable más. Igual nos equivocamos. A lo mejor tiene una forma brusca de expresarse. Yo esperaría a ver qué tal va la cosa. Sí, es verdad. ¿Cómo ves al grupo? ¿Quiénes te han dado mejor impresión? Ana, buena vibra. Esta habla con todos, ¿eh? Yo haría igual. Y me tiene desconcertada. No sé qué pensar. Y África da a saco. Ana a mí también me parece muy agradable. Neil, uff, le tengo que pillar el punto. Demasié intensito igual. Y África total. Vale una. Aunque me gustan las personas así. ¿Estás expresando? He cambiado la percepción de alguien. Un poco sí. Marta me ha hecho socochar algo y con Marc aún no veo las cosas claras. ¿Qué? Tengo que decir que esto es de los primeros días. Del primer día, segundo día. Y que con el tiempo, claro. Que esto es después del juego rollo. Uy, este... Pero que después ya las cosas han cambiado mucho. Mucho. Yo en Marc veo algo raro. Siempre lee y casi nunca habla. No sé. Está haciendo cosas con su familia. Pues igual está entrenando. Igual es verdad que es un fitness. Ya, pero no sé. A lo mejor es reservado. Nene, me caes bien. Tengo una propuesta. Sorprendeme. ¿Quieres que seamos aliados? ¿Qué? Muy a saco. A saco, ¿eh? A ver, es un poco estrategia. No, con la única que lo veo real es con este. Porque a Neil no le ha comentado nada de Sam ni de nada. Claro, o sea, realmente es lo que haría todo el mundo y no es nada malo. Está hablando con todo el mundo. Pero que no solamente ella, que todo el mundo habla con todo el mundo. Sorprendeme. ¿Quieres que seamos aliados? Me parece esa más real de todos, la verdad. Sí, confío en ti. Este me cae bien, en verdad. Hasta Sam. Yo veo a Sam bastante real y elocuente. ¿Os ha cambiado a vosotros la perspectiva de un concursante? De Mark, por lo que dicen, me estoy como rayando un poco. Todo el mundo piensa algo mal de Mark, como que no les encaja, no lo tienen ubicado. Ya, es que hay algo falso. Pues después de todo esto, esa misma noche, Sam propuso en el grupo hacer el yo nunca. Para conocerse más entre ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente estaban proponiéndolo y había personas que no contestaban. Que leían, pero no contestaban. Como Mark. No, como Hannah y Marta. Entonces dijeron, ah sí, pues vamos a hacer un chat aparte. Y entonces marginaron a Marta y a Hannah. Tienen que entender que todo el mundo no puede estar las 24 horas del día con el móvil. Pues sí, para no molestar, sin mala intención. Creo que fue Hannah la que dijo, pues se crea otro chat y ya está, y no molestamos aquí. Después, un poco más tarde, Marta lo leyó y dijo, oye, metedme. Pero la noche acabó y Hannah no participó justo la noche de antes de las puntuaciones. Que eso es una movida, ¿eh? Porque ya pierde puntos. Vamos a ver cómo fue el yo nunca. Venga, empiezo yo. Yo nunca me he despertado en una casa que no reconocía. Yo sí. Chin, chin, chin. Yo no. Yo nunca. Yo sí. Yo no. ¿Cómo fue, Ana? Lo típico, que sales de fiesta, acabas con un chico en su casa y te despiertas y dices, ¿dónde estoy? Hasta que ya empiezas a juntar piezas y acordarte. Yo igual, en plan, ¿dónde cojones estoy y por qué? Yo nunca me he liado con el ex de un amigo. Copazo del gordo. Yo no. Yo sí. Nunca. Eso es sagrado. Ese territorio no se pisa. Mi turno. ¿Alguna vez os han pillado vuestros padres? Nunca jamás. Nunca. Gracias a Dios. A mí mi madre sí, pero creo que no se dio cuenta o eso quiero creer. No me dijo a nada, pero me cortó todo el rollo. Estábamos tapados con las cuantas cucharitas, entonces nos hicimos de dormiros. Y ahora mi siguiente pregunta será sobre rufostería. El fascinante mundo de las tartas. ¡Vivan los bollos! Yo nunca me he liado con alguien de mi mismo sexo. Yo sí por 50. ¿Qué? Sam se ha liado con gente... No, ya no me cuadra su perfil así como de... O sea que es gay. Pues ya es mi favorito. Es bisexual. No lo sabemos. Sí, siempre. No. No. Sí. Yo sí. Escúchame, Marta, ¿cómo es de Kuki? O sea, sí y pone una... Un bollo pone. Un bollo y un corazón. ¿De qué es lesbí? Yo sí. ¿Queréis preguntas medias, fuertes o muy fuertes? Como quieras. A ver cómo de fuertes, que me despeino. Esto es un resumen de lo que hablaron nuestros chicos. Ahora vamos a ver ya cómo fueron las puntuaciones después de dos días conviviendo en Instagram. Entonces vamos a ver un par de frases sueltas que no vamos a ver a quién corresponde porque es anónimo y directamente veremos ya el resultado de las puntuaciones de séptima posición a primera. Los dos primeros serán los dos populares, los de abajo, los que peor han quedado. Pero que no quiere decir que el último se han expulsado. No, porque los dos populares van a ser los que elijan quién se tiene que ir. Vamos. Primero, Sam, porque es de quien más me dio. Me cae muy bien y es mi aliado. Sexto, Mark. No le pillo. No tengo muy claro ciertas cosas que hace y ni yo he hecho por hablar con él ni él tampoco. Primero, Neil. Creo que es el más auspensivo de todos. Cuarto, Afri. Cada vez me cae mejor, pero aún hay algo que me tira para atrás. Sexto, Mark. No cuadra nada conmigo. Me cae muy mal. Haspart. Source. Sexto, Mark. Porque aunque no me ha hecho nada, hay algo de él que no me encaja. Sexto, ¿qué fue? Séptimo. ¡Hala! Mark. ¡Joder! Pues estoy en shock, ¿eh? Me la esperaba más arriba. Ahora vemos quiénes son los dos popus después de esto. Bueno, ya lo sabemos. Neil y Ana. Neil. A ver, está... Estoy de acuerdo en cosas. Pues que Afri haya quedado cuarta y por debajo, cuando Afri con el tema de los pendientes le haya escuadrado a gente. Y que por debajo de ella esté... Ana, cuando Ana ha sido... Ana, que es nuestro favor, casi. Exacto. Yo flipo, pero bueno. Me parece guay que Neil esté entre los primeros porque lo veo bastante real. Y Ana. Y Ana, que te gusta. Y Ana también me gusta. Ana y Neil ha caído muy bien. ¿Podéis deducir a quién le ha sentado mal esto? Hombre, a la Hanna. ¿No? A Mark. Por ser el último. Por ser el último. Y entonces, ¿se pide explicaciones? Normal. Mientras los dos favoritos están deliberando, por el chat, Mark dijo esto. Por mi parte, que he sido el menos votado, me gustaría saber si ha sido por descarte o por algo que haya dicho. Con sinceridad, no hay problema. Mark, no nos conocemos bien, literal. Le hemos hablado dos días. Estas primeras votaciones han sido por descarte e intuición. Yo te puse el último porque no hemos hablado nada. Y ha sido el que más despistado me ha tenido. Este chico, muy... Muy sincero, sí. Sam. Se la suda, Sam. También hablé con casi todos, pero contigo no. Despistado, ¿por qué? Porque no sé nada de ti. Ya, ya, sí lo entiendo, pero tampoco os habéis interesado mucho. ¿Y tú? Sí, sí, ha sido mutuo. Lo sé, ni yo te hablo a ti ni tú a mí. Es culpa de los dos. Pero vamos, a veces tenemos una sensación y nos cambia. A mí de primeras me chirrió Sam y al conocerlo me pareció súper, súper majo. O sea, que a lo mejor en una semana te conocemos más y no pensamos así. Guay, guay. La verdad que me gustaría quedarme y conoceros más, pero todo se verá. Ella se ve fuera. Sí. Pero recordemos que vota Neil y Ana. Y te voy a decir una cosa. Y a Neil le gusta Marco, o sea que igual. Gracias. Tengo que decir una cosa y es que, aunque no se puede ver todo, después de la conversación que vimos antes de Neil diciendo, Mark no me cuadra. Después de eso, Neil y Mark han hablado mucho. Se recomendaron series, como se dijo antes, y estuvieron hablando un montón en privado. Nada importante como para sacar, pero recomendándose series. Y son muy majos y se han hecho mucha piña. Entonces es como que todos están con Mark un poco, rollo, no me fío. Pero Neil, que justamente está en el top, parece que ama a Mark. Y a mí eso me descuadra un poco. ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que no se va a ir Mark. Vamos a ver la deliberación de ellos dos de los favoritos. Ya veremos. Vale, empecemos entonces por Mark, si quieres. Mark, es verdad que al principio me pareció interesante, pero lo veo que va de 100 a 0 rápido. Lo mismo habla, que después no dice nada. Tengo sentimientos encontrados con él. No sabría qué hacer. Hanna. Yo con Hanna no he hablado nada por privado y no la veo muy participativa tampoco. Yo la verdad es que, por descarte, la he puesto de las últimas. Yo creo que hay algo en Marta que no me encaja del todo. También fue una de las primeras con las que hablé, pero cuanto más pasa el tiempo, más incoherencias veo, la verdad. A mí Afri me gusta mucho. Le aporta inocencia, es sincera y muy participativa. Para mí no es una de las posibles expulsadas de hoy. Sam, ayer completamente me ganó. De estar abajo, para mí, arriba, en un solo juego, me parece que se ha abierto más y que me gustaría disfrutar más de él, sinceramente. Si fuese por mí, a mí me gusta mucho Afri y Mark. La cosa estaría entre Marta y Hanna. Esto es muy difícil. ¡Ostras! Marta y Hanna. No esperaba para nada Marta. Ya, es como baja con todos. Sí, qué fuerte. Pues me esperaba que Mark fuera como de los dos que iban a tener ahí. La posibilidad, ¿no? La mente, sí. Vamos a ver ya el resultado. El veredicto. ¡Vamos! Hola chicos, como ya sabéis, hemos tomado la decisión. Queremos que sepáis que lo hemos discutido bastante, pero al final hemos llegado a un acuerdo. Lo ha dicho Neil. Hemos estado comentando uno por uno qué nos gustaba de cada persona, qué nos parecía mejor o peor. Creemos que la persona que debe abandonar el concurso lo tiene que hacer por la poca afinidad que hemos tenido. Han sido pocos días, pero intensos. Sabiéndonos fatal, creemos que la persona expulsada sea... ¡Hala tío! ¡Qué fuerte me parece! Ella era muy buena. Me parece muy mal que sea ella porque yo, por lo que he visto, la he visto como súper habladora, de buen rollo. ¿Sabéis qué pasó? Y esto yo creo que ha sido lo decisivo, que la noche de antes no estuvo participativa. Ya. Después dio señales al día siguiente y dijo que le dolía mucho la cabeza. Por estar tan pendiente del móvil, ¿no? No lo sé. Sí. Hay que poner horarios. Los compañeros también tienen que entender que en dos días es complicado echar a alguien. Ya, pero... Ya, pero es que si tienes dudas sobre gente, que hay cosas que no cuadran, echas al que no te cuadra, aunque la otra no haya hablado mucho. Vale, pues ya sabemos que la primera persona expulsada es Hanna. Y vamos a ver su vídeo de presentación para saber si es una persona real o es un fake. Dentro vídeo. Soy Hanna, tengo 20 años y soy de la bella. Estudio publicidad y relaciones públicas en Málaga ya en mi tercer año. Algo que me apasiona y me llena mucho y me encanta es el maquillaje. Tengo una adicción máxima hacia el cine y es muy difícil encontrar una película que yo no haya visto. No tengo ninguna vergüenza en hacer el conto por la calle y que la gente se ría de mí porque me encanta. Cantar es algo que me gusta muchísimo, pero no se me da para mí. Bailar y darlo todo, el perder hasta el suelo y el autoestima hasta arriba. Yo soy un tipo de chica que o te caigo bien o te caigo mal y esta soy yo. ¡Oh, Hanna! ¡La real! ¡Estamos contigo, Hanna! ¡Qué maja! ¡Qué rabia me da, tío! Pero a ver, es un concurso, alguien se tiene que ir. Y tenía fotones para subir con unos make-ups increíbles que digo, yo creo que va a gustar mucho a Hanna, a la gente, a la audiencia. ¿Sabéis qué hizo, Hanna? ¿Videollamada a alguien? Hizo videollamada con alguien. Esto la gente no lo sabe. Cuando expulsan a una persona tiene la opción, obligación, de hacer videollamada a alguien. Y luego mandar un mensaje de despedida a sus compañeros. Entonces, si de repente Hanna llama a uno que es fake y se lleva la sorpresa máxima de UAH, en el video de despedida que manda el grupo puede decir, oye, he hablado con alguien, no puede decir el nombre, y era un fake que no veas. O sea, tengo que decir que esto no lo vamos a ver, obviamente. Lo veremos en la gala final, en la última gala de todas, las reacciones de todos cuando llamaron, que va a ser muy divertido. Pero su mensaje de despedida sí. Su mensaje de despedida sí. Ah, vale. Y fue así. Hola chicos, me ha dado mucha pena haberme ido, pero las cosas son así. Un juego, y ya está. Llevamos tres días hablando, no pasa nada. Espero que os vaya todo súper bien en el concurso. La verdad que la llamada a bien me ha sorprendido bastante. Y nada, que nos vemos cuando todo esto acabe. Ay, qué maja, tío. Pero he de decir que igual, si ella tenía ese dolor de cabeza tan severo por el móvil, igual le ha venido bien ser la primera expulsada. Así. Igual no se lo ha tomado tan mal, porque he dicho, hostia, voy a poder desconectar un poco. Ahora te queremos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Hay alguien nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Hay un concursante nuevo. ¿Qué? Y vamos a ver ahora. Lo vamos a ver en la siguiente gala. Solamente os digo que es... ¡Oh! ¡Qué! Flipando. ¡Nos despedimos! ¡Uy!